¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué chivo! Allá va apuntando el río. ¡Ajá! ¡Mira este lado! ¡Qué chivo va! ¡Ah, sí, sí! Yo quería tirar las cuerdas donde dijo el maestro. La aventura aquella de irnos a la izquierda para llegar a venirse. ¿Cuál es cuerda? Así como la de aquellos. Aquí es... Son las ganchas. Y aquí es Guatemala. Y aquí hasta los policías hablan inglés todo. Y allá son los gringos. O sea, hasta los policías hablan inglés aquí todo. En Belize sí, pero aquí también estamos en Guatemala. ¡Ah! Pero esta es la buena llave. Yo creo, pero aquí no sé qué onda. ¿Qué será acá? Nada. ¿Dónde tiene que parar? ¿Dónde tiene que parar algo acá o no? No, ¿por qué no le hagan dicho nada? ¡Ah, está Kelvin! ¡Ah, ya está Kelvin! Allá es amigo de ustedes. ¿Quién es él? ¿Es un suscriptor? ¿Un suscriptor es? ¡Eh! ¡Un seguidor! ¡Aquí va Max! ¡Aquí va Max! ¡Aquí va Max! ¡Aquí va Max! ¡Aquí va quieto! ¡Aquí! ¡Y aquí qué vamos a hacer? ¡Pasar como siempre! ¡Vamos a infectar por el coronavirus creo yo! ¡Aquí va! ¡Aquí! ¡Aquí va! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Tengan donde yo hasta! ¡Delle! ¡E que voy a ponerme mis zapatos! ¡Delle! ¡Delle! ¡No me voy a poner los zapatos porfa! ¡No! ¡Tienelo! ¡¡Tienelo! ¡Hola Diana! ¡Ay! ¡Esa cara que trae hija! cambie la cara hija no no es saludos ya es salvadoreño el camarada gracias y esto que anda en esa facha para usted para que aquí nos van a pegar tres vacunas para poder entrar si no de plan ahorita que chusca venir bicha no está bañado la comida para que no la confundan lo del proceso migratorio lo van a hacer esto porque si están las colas ahorita tan gruesas pues porque es que está venido mucha gente ahorita para machos ahorita estamos en guatemala todavía ahora está lo de guatemala ahí hay que pasar enseñando el dial el papel del vehículo y todo no sé si les van a cobrar salida ok ok entonces primero aquí en guatemala hay que registrarnos que vamos a salir y luego seguimos allá recto ok entonces aquí no iban a pagar para la comunicación del vehículo ya ahorita antes de pasar a belice ahí pasa a nando ahí para que se le quite los maricas ah vaya jajajaja de verdad que vergüenza que vergüenza teniendo la vecina para diciéndome a mi amor en vez de decirle a ella mirad mirad el caso le hemos visto al papá de la jessica ahí está el sábado ya ha conseguido esta cachucha vamos a ir a buscar ahí se mantiene tenemos la misión de presentárselo pero cuando veníamos allí me traía así mamá no me dijo que le quería comprar un plato de comida para llevárselo no ese día lo vi le iba a tomar fotos le iba a mandar a nando ajá y en la moto anda ahorita no en la moto está en el doctor ahorita ah ok pero no te fuiste a quebrar otra vez no 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 ya no ya estoy superado ahorita estudiar iba pero estoy pensando seriamente si ir ya es tarde ah bueno entro a las 11 son dos horas de camino hasta donde vas hasta flores hasta flores hoy en guatemala estudiamos diseño grande y hasta flores va y tenés que pasar todo el tiempo aquí por la frontera y todo eso por eso no quise cruzar ahorita porque voy a cruzar más tarde pues hasta flores va camarada allá en guatemala allá por donde está el lago no lo que pasa es que yo trabajo entre semana entonces solo domingo y aquí domingo casi mañana ¿cuántas horas estás aquí hasta? dos horas en moto va no en moto en microbus ahí sale el transporte aquí por allá hay muchos problemas para cruzar por la moto pero de guatemala para belice cuesta si no 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 en belice para guatemala de belice ah por el vehículo por la moto hay muchos problemas hay muchos problemas o sea el trámite el trámite engorroso como le llaman o sea mucho muchas cosas en papel de impuestos aunque pase estos días hay gente que pasa yo he pasado mi moto hasta aquí al pueblo yo digo para manejar para el pueblo aparte que hay que sacar licencia internacional ah huela a perro porque es que aquí las licencias las se fueron a la alcaldía entonces la alcaldía te da para que ales en el pueblo en el país ajá para salir hay que ir hasta la clave ajá pero hay gobernadores en belice en belice en belice es un gobernador general que hay el sistema de ministros matteo ángales es un gobernador le llama la atención así dijo julito pues mira los vídeos hablando de la cabal de un hito si va a decir dígale nada no dígale algo y ya viste que tiene novia y mira camarada este hombre ya te amo en dos días así como no le dijiste a tu novia pero nada no le impure decirte algo y pues si te gustó la vez y vos rápido cambia el tema ahorita que venimos en micro bien original venimos nosotros pero esta vez si es nuevo siempre es Alexa Alexa en la cama Alexa en la cama alexander mira ahorita como venía a la vez estoy hablando de pedo mentira yo no era vos eras el pedo seguramente mentira yo también traigo pruebas no puedo hasta acá ya tengo para el gas pues aquí ya no tienes que hacer la fumigación ya es fumigada no al contrario la fumigación va a quitar el tufo que trae el nano ahí adentro seguramente pues el nano está vergüenza o se había agarrado nada tirando dinero entonces como sería el trámite pasamos ahí a Guatemala ahí sería solo el sello y hay que llevar el vehículo también hay que llevarlo o no no el vehículo no me refiero a la tarjeta y todo eso de vehículo si 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 porque yo creo que va a venir una gente de aduana solo a inspeccionar de Guatemala ajá solo a inspeccionar ok pero después que después que pasemos ellos ordenan que venga a inspeccionar o hay que buscar a alguien primero va a acampar el trámite de un plantor ajá si si pasaporte normal después va a ir a la ventanilla de aduana ah aduana ya sería aduana vaya ya cuando esté listo aquí pasamos ya a Belice y ahí empieza lo bueno ahí empieza lo bonito hay que llamar el formulario declaraciones y toda la cosa y este y pagar seguro el seguro es al otro lado la fumigación va a ser también ahí al otro lado aquí ok también para Costa Rica es bien complicado pasar vehículos para no de Nicaragua no de Nicaragua para Costa Rica o el sabor para Nicaragua de Honduras para Nicaragua de Honduras para Nicaragua de Honduras para Nicaragua o sea que voy a ser dichosa si me voy a jugar con uno de Belice no se acuerda que estoy tirando ya ni una loca no yo sé que el sabor pues sí pero Beliceño también ya ciudadano Beliceño doble nacionalidad ya por tu lado ya fuera pesada ya me tropeceas ya me tropecé mira la carne desgraciado es carne jamás le baila quisiera decir Julito ahorita se trompia se tiene enfrente de mi no es que está libre oiga el más lindo el mandilón ya diciendo la vez alejate de mi que tengo novia qué barbaridad vaya vaya así si van a no se le vale aprenda esto un crack aprende tu crack va a creer que cuidándose decisión o que no puede tomar foto con usted porque lo regaña la novia no se puede tomar foto de mayel y con la jessica porque la novia lo regaña y mire aquella perdida ya ver que ya lo está haciendo estamos aquí hombre ya ya estamos aquí y de casi no tendrá no tendrá alguno para la diana y que ya se separa ya de armando el todo tal vez con un beliceño le hace un negrote de los poderosos y un negrote que le haga feliz es que mire este hombre esta mujer este chiquitín lo quiere porque dicen que se maneja una una mentalidad y lamentar no mentalidad dice ya que lo admira y por la mente que tiene la segunda y la cabeza mayor 10 que la amiga porque quisiera ser como él y que no sé qué pero si encuentra un beliceño con una cabeza más grande y no pues si más inteligente pues a hoy sí hoy sí si la inversión en balde si es caso perdido prácticamente no ni inversión porque ni se invierte y se miraba pregunta aquí para comprar una sim car o algo para para teléfono el domingo sí está complicado porque acá no está acabando hasta cierra todo pero de pedo de peda de chupe de restauración de chupe chupe qué bonita el español que está más hay tanta que decir enseñar también donde están los minanitas así va pues nada ahorita nada camaradas de repente nos venimos y para guatemala íbamos antiguo ayer o no si es que no vamos a venir camarada lo que pasa que no sé si por aquí entra un frente frío que hizo un poquito de viento y toda la cosa entonces de repente dijimos bueno vamos a ver cómo se siente el frío allá en guatemala y nos fuimos para chela y para allá íbamos rumbo a ese lado venía yansi y los niños también y papi sugar y dijimos no vamos para belice hay la glade también y dijo nos vamos para belice mejor y dijimos baja vámonos pero después de su hijo de que si nos veníamos por acá no regresamos por al lunes que los niños tienen que regresar a la escuela de papi chúa también a la escuela entonces todavía está yendo entonces tuvimos que regresarnos para 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 allá para el salvador a dejarlos ellos y nosotros venimos para belice así que así que imagínate así de repente cámara así que así que planes de nada ahorita a las 10 y 15 y es de la noche 15 y hemos llegado a las nueve y media y creo que no hay problema para entrar al micro si lo dejan pasar ok ya está acostumbrado a eso eso me llega crack yo pensé que le iba a decir que quédese con el cambio vaya así que así es así es se viene a meter esta marcha lo que está bonito mire y mire si le gusta el bonito le gustan así o de color clarito lo que caiga tanto así pues nada pero está hablando de hombre jajaja 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 bueno entonces adelante vamos a ir a guatemala a sellar los zapotes a ver qué onda y a ver si dejan pasar a ver dice después de ahí algunos que otros después de alguno que otro por ahí es que sólo es que hablar y si realmente no es un proceso tan tan complicado no es mucho largo largo como que vamos volviendo aquí depende como están las colas bueno ahorita de entrada belice no está tan complicado está más tarde bueno te apuremos no puede que no vaya a ser más tarde